¿Qué es la sanidad pública en el hospital de Segovia? ¿Qué es la sanidad pública en el hospital de Segovia? Es una especialidad de la que no hablaríamos sin alguien muy importante, Francisco Díaz, que como veis era de Alcalá de Henares, que hay gente aquí de Alcalá, pues bien, era de Alcalá y es el padre de la urología universal. Es el primero que escribe un tratado de urología en el siglo XVI, el primer tratado de urología como tal, aunque es verdad que por entonces aún no se hablaba de urología, no se hablaba de urología como especialidad. De hecho, es lo que empieza a reivindicar y es lo que empieza a aparecer en este siglo XVI, empieza a aparecer en todas las especialidades, pero especialmente en la urología, es que se empieza a reivindicar la cirugía en general, la urología en particular, de, bueno, pues todas esas prácticas medio oscuras que se practicaban por los cirujanos barberos, etcétera, etcétera, y se empieza a intentar meter o integrar esa urología en el ámbito científico. Y bien, este es uno de los exponentes principales y es el creador, o bueno, creador no se puede decir, pero desde luego sí que es el padre universal de la urología y hoy en día reconocido como tal. Como os decía, la urología hasta ese momento estaba en mano de, pues bueno, de personajes más o menos oscuros, los llamados litotomistas, porque lo primero específico específico de la urología, que esto sí que viene del antiguo Egipto, es el tratamiento de los cálculos urinarios. Es una de las patologías más oriundas, digamos, o más ancestrales de la urología. Huelga a hablar, por supuesto, de la afimosis, etcétera, que se practica de forma ritual en todas las religiones desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero sí que es verdad que el tratamiento de las patologías, porque la afimosis no es una patología, que es el pasado más remoto y punto de partida de la urología moderna. Porque insisto, tanto Francisco Díaz como el resto de los que vinieron a continuación lo que intentan es quitar de las manos de esos litotomistas, de esos cirujanos barberos, que eran pues un poco curanderos, charlatanes, eran poco, bueno, parte de folclore, parte, igual que los dentistas, los cirujanos en general, pues quitar eso de esas manos y enviarlo al ámbito científico, que es donde obviamente debe estar, ¿no? Eso ya en el siglo XVII y el siglo XVIII, ya empiezan los cirujanos a tener más formación académica, empiezan a estudiar medicina previamente, hasta ese momento no, se aprendía pues como un oficio más, como el que aprende fontanería, que al final es lo que es, fontanería fina, pero fontanería, ¿no? Pues bueno, aprendían de esa manera un poco el oficio y en cambio en esos siglos XVII y XVIII empiezan ya a estudiar medicina, empiezan a formarse las facultades, empiezan a tener una formación científica mucho más sólida y más firme, ¿vale? Y por supuesto tratando de evitar esa falta de rigor, como os comentaba, de todo el periodo anterior. Como especialidad diferenciada, como una rama de la cirugía general, se extiende en la segunda mitad del siglo XIX. Es un hecho muy importante que se habla por primera vez de urología, como tal, el término urología, en el año 1840. Un francés, Luis de Toal, es el primero que habla de la urología y varios hechos fomentaron este nacimiento. No sé si lo tengo por aquí delante, no, os lo cuento aquí. Fomentaron el nacimiento de la urología dos hechos trascendentales tecnológicos, si se puede llamar tecnológicos en ese momento, ¿no? Que son el descubrimiento del cistoscopio, lo cual te permitía entrar a la vejiga y por supuesto te daba una dimensión completamente distinta, tratar lo que tú sospechabas que estaba pasando en la vejiga a tratar lo que tú veías que estaba pasando en la vejiga. Es una diferencia abismal. Bien, la aparición efectivamente de ese cistoscopio es lo que da un vuelco y también otros instrumentales que favorecieron el desarrollo de la urología. Pues bien, en el año 1896 ya se imparte en las universidades españolas, concretamente de forma oficial en los escritos y descrita como asignatura como tal en el año 1902. Y fijaros que la Asociación Nacional de Urología aparece en el año 1911. Es muy, muy, muy antigua y eso nos puede hacer, os puede hacer sospechar que es una sociedad muy potente. En algunas especialidades la sociedad española, pues bueno, hay otras sociedades que pesan más o están más vinculadas a la europea directamente, pero la sociedad española de urología es muy potente y todo lo que sucede está vinculado a ella y vehiculizado a su través. Por lo tanto, es un factor muy importante que, como veréis, ha condicionado mucho la forma en cómo se ha desarrollado la especialidad y cómo se han ido desarrollando las plazas, cómo se ha ido desarrollando el mercado laboral, todo eso ha ido muy vehiculizado por la Asociación Nacional de Urología. Luego lo veremos. ¿Y qué es la urología? Pues bien, la urología es una especialidad médico-quirúrgica, médico-quirúrgica, aunque luego veremos que no es exactamente así, pero es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades morfológicas, renales, del aparato urinario y del retroperitoneo de ambos sexos, y del aparato genital masculino, sin límite de edad. Fijaros si hay matices en esa frase que nos dicen o que nos hacen una idea de lo amplia que es la urología. Es amplísima. Me atrevería a decir que hoy por hoy es la especialidad más completa que existe. Pocas especialidades diagnostican al paciente desde el inicio, al urologo nadie nos va a mandar un paciente diagnosticado, lo diagnosticamos siempre nosotros, diagnosticamos al paciente, decidimos el tratamiento médico que precisa, si es que lo precisa, se lo damos, lo seguimos, decidimos cuándo es el momento de operar si es que llega, le operamos, le seguimos a continuación, le seguimos si surge un cáncer, hacemos la parte oncológica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el paciente urológico no se acaba jamás. Y eso sí que es verdad que es muy distinto con respecto a otras especialidades. Marca mucho, mucho la diferencia, pero es que ahí veis que es que en realidad la definición es amplísima, amplísima. ¿Y qué dice la Comisión Nacional de Especialidades? Ojo, porque dice que los residentes de urología deben tener una clara vocación hacia la cirugía. Es decir, hay especialidades médico-quirúrgicas, las que si uno no tiene mucho interés por la cirugía, pues puede pasar un poquito siempre la negloria y después dedicarse a otras cosas y no pasa nada. En la urología, no. Los urologos somos cirujanos. Y si el 100% del tiempo puede ser en quirófano, mejor. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental. Ojo, insisto en esto porque ya sabéis y algunos que veo aquí que hay alumnos míos, pues a lo mejor ya me lo habéis oído decir. No os equivocáis de especialidad, os equivocáis de perfil. Así que ojo con este perfil. Hay que ser cirujano para hacer urología. Si no, nos estamos equivocando. Si buscáis una médico-quirúrgica, no es la urología vuestra especialidad. Hay que ser cirujano. Eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, la definición luego, como veis, es muy parecida. Como veis, ser urologo significa conocer con precisión la fisiología, la fisiopatología, la expresión clínica, métodos de reconocimiento, diagnóstico, nosología, procedimientos terapéuticos, médicos y quirúrgicos de suprarrenales, riñón, retro, ureter, vejiga, vesículas seminales, próstata, uretra, feritales masculino, tatatatata. Como veis, una especialidad muy, 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 completa. Bien, aquí vemos que la urología también está a su vez, digamos, subespecializada, dividida en distintas especialidades. A priori, no estudiamos de forma dividida, sino que estudiamos urología, y sí que es verdad que en otros países ahora mismo, sí que dentro de la urología, después te dedicas únicamente a una rama, y ya en la residencia puedes ir eligiendo más o menos esa rama. En España eso no está tan claro. Sí que muchos profesionales luego se van derivando hacia distintas ramas, pero en general nuestra formación es completa, y después pues un poco, bueno, la clínica te va mandando lo que tú tengas a tu disposición, en tu servicio, en tu entorno, es lo que te va a ir condicionando hacia un lugar u otro, ¿vale? Con respecto a dónde hacer urología, esto sí que es lo realmente importante y lo que ha cambiado en los últimos años de una forma espectacular. Aquí hay que introducir muchos matices, muchos. Esto, insisto, ha cambiado mucho en los últimos años. Me imagino que todos tenéis la idea o todos tenéis en mente hospitales grandes, yo me formé en el Ramón y Cajal, pues como el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, etcétera, etcétera. Bien, pues desterrad eso de vuestra mente ya. Hoy eso en urología sigue siendo interesante, por supuesto, pero ya no hay tanta diferencia como la había antes. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué? Primero, porque hoy hay cada vez más de todo en todas partes y hay hospitales, todos los hospitales están muy bien dotados y vais a poder encontrar prácticamente de todo en todas partes, gente formada en todo en todas partes y gente que hace de todo en todas partes. Con lo cual, eso deja de tener tanta relevancia. En cuanto a la investigación, sí que es verdad que hay sitios que hacen más tesis, más investigación, más publicación, es decir, los hospitales grandes en general tienden a ofrecerte un perfil más teórico, más científico, digamos, en ese sentido, de publicar, etcétera, tesis, etcétera. En cambio, en centros pequeños tienden a ofrecerte más un perfil mucho más práctico, mucha más mano quirúrgica, mucho más mimo en ese detalle quirúrgico que en los hospitales grandes que se aprende al final un poquito por osmosis y es, bueno, es un poquito distinto, ¿no? El día a día te absorbe y al final el residente no deja de ser mano de obra barata. En cambio, en otros hospitales pequeños, lo comentaba con una compañera vuestra antes en un café, en realidad en otros hospitales pequeños al residente se le mima para que su formación sea lo más excelsa posible. Eso no sucede en los hospitales grandes. Con lo cual, hay que tener bien claro qué es lo que yo estoy buscando de mi residencia y cuáles son mis prioridades, ¿vale? Eso es muy importante. Idéntico pasa con la responsabilidad, la supervisión. En los sitios grandes, a pesar de parecer que vas a estar mucho más supervisado, en realidad vas a estar mucho menos y tu grado de responsabilidad va a ser mucho mayor siempre que en sitios más pequeños. Esto, ojo, no es ni malo ni bueno. Es diferente. Y uno tiene que planteárselo qué es lo que quiere hacer. Yo os digo, porque antes sí que estaba claro cuál era la ventaja. Sí que estaba claro dónde era más ventajoso. Hoy ya no está tan claro. Por tanto, es otra cosa a plantearse. Si es importante saber en ese sitio quién hace la urología radiológica. No porque tenga que ser un factor limitante a la hora de elegir un centro o no, pero sí es importante saberlo para que sea un factor más en mi lista de decisión. Por ejemplo, la ecografía urológica. Hay sitios donde la hacen los radiólogos, pero hay sitios donde la hacen los urológos. Todo el intervencionismo radiológico urológico, es decir, pinchar una nefrostomía, poner un catéter doble J, etc. Hay sitios donde lo hacen los radiólogos. Hay sitios donde eso lo hacen los urológos. Siempre ir a un sitio donde lo hagan los urológos obviamente te va a aportar mucho más. ¿Que luego trabajo en uno donde lo hacen los radiólogos? Bueno, pero es que si me he formado en uno donde lo hacían los radiólogos ya no lo sé hacer. Ojo, que esto tampoco pasa nada. Luego las cosas que no sabes, si las necesitas después ya las aprenderás. Esto no es un factor limitante para absolutamente nada. Pero, bueno, son cosas que nos puede interesar chequear cuando vamos a averiguar dónde vamos a hacer la residencia. ¿Vale? El trasplante, idéntico. Hay sitios donde se hacen trasplantes, hay sitios donde no se hacen trasplantes. ¿Eso puede ser limitante? No necesariamente, pero también hay que saberlo. Y sobre todo, si hacen trasplantes, saber cuál es la implicación del residente en el trasplante. Porque hay muchos sitios donde se hacen trasplantes, pero el residente ni se entera. Lo mismo. ¿Esto es un hándicap? Pues puede que sea, pero probablemente no lo va a ser. Pero es algo que probablemente convenga averiguar a la hora de saber dónde me formo. Idéntico cosa con el tratamiento de la eslitiasis. Si se dispone o no de una aditotricia, de láser, de si se hace un heterorrenoscopia, si se hace un heterorrenoscopia flexible, etcétera, etcétera. ¿Qué medios son los que disponemos para esos tratamientos? Y sobre todo, sobre todo, si todas estas cosas, todos los puntos que hayan sido nos previamente, sí se dan facilidades para suplir esas carencias. ¿Cuál es la tendencia? En los sitios grandes, las carencias. Aquí no hay carencias. Por lo tanto, las carencias reales no te van a poner nunca facilidades para que te vayas a verlas a otro lado. Las cosas como son. Porque si nosotros somos los mejores, ¿qué vas a ir a ver dónde? En cambio, en los sitios pequeños tienen mucho más asumidos sus carencias y por lo tanto, al revés, te van a facilitar que vayas a ver esto, esto y esto y esto allí, porque allí es donde lo hacen mejor. Con lo cual, bueno, pues es otro factor a tener en cuenta. ¿Vale? Y por último, muy, muy, muy importante, la motivación docente del personal. ¿Vale? Muy importante. Vuestros adjuntos no cobran por enseñar a los residentes, pero solo os cobran enseñar. Por lo tanto, ir a un servicio donde la gente está motivada para formar a esos residentes es fundamental. ¿Dónde el residente es? Pues va a dificultar el aprendizaje siempre. ¿Vas a aprender? Sí, en todas partes. Y al final tu formación va a ser muy parecida. No nos equivoquemos, no hay grandes diferencias. Pero desde luego, los cinco años que vas a pasar sí que van a ser muy distintos. Así que eso también es otra cosa a tener en cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo así, un poco a grosso modo, la urología es una especialidad muy interesante. Pero la residencia es muy dura. Es muy dura. Es una especialidad muy completa y por lo tanto es dura. Es una especialidad quirúrgica, por lo tanto la residencia es dura. Eso de librar las guardias y todas esas cosas, ya sabéis que pues no suiste. Así que cuidado a quién se lo preguntáis y cómo cuando vayáis a preguntar a los hospitales porque os pueden mirar con cara de ¿qué? Y si hay un adjunto por detrás, lo primero que va a decir es este que aquí no venga. Si ya pregunta si se libra la guardia es este que aquí no venga. O sea que ojo con esas preguntas porque esto es una especialidad quirúrgica. No se libran las guardias. En general, ojo. Luego hay excepciones, hay cosas, todo lo que queráis. Pero a priori no. Es un trabajo muy duro como digo. Son cinco años muy duros. Muy duros. Que hay que currar muchísimo. Pero es finito en el tiempo. Dura cinco años y hay que exprimirlos a tope. A tope. ¿Vale? La proyección profesional es muy importante pero es una cuestión muy personal. Cada uno luego tiene que decidir. Por ejemplo, sé que la carrera profesional es infinita. El dinero que se puede ganar también. Pero yo tengo claro que la infancia de mis hijos no, por ejemplo. Con lo cual, llega un momento en que tienes que decidir y poner en la balanza. Eso es llegar a vosotros. En la urología no vais a tener techo. No vais a tener límites. Es una especialidad claramente en expansión. Es una especialidad claramente justificada en cualquier hospital. Tenemos un volumen de trabajo y un volumen de pacientes brutal. Por lo tanto, siempre va a haber movimiento. Ahora veremos alguna estadística pero veréis que así es. ¿Vale? Muy importante a todos aquellos que os planteéis realmente hacer la residencia de urología aprovechar el tiempo. Exprimirlo a tope. ¿Vale? ¿Y luego qué? ¿Qué pasa con la urología después? Pues fijaros, no sé si se ve muy bien. Creo que sí, ¿no? Se ven bastante bien las gráficas. La urología es una especialidad bastante envejecida. Como veis, hay un grueso de gente entre 50 y 59 años. De aquí a que vosotros terminéis la residencia esta gente se está jubilando. Y entre 60 y 64 hay bastantes. Es decir, es una especialidad bastante, bastante envejecida. Con lo cual, va a haber recambio. Va a haber recambio a futuro. Como os digo, es una especialidad que ha estado siempre muy cribada. La asociación nacional no ha abierto nunca ahí, ¡hala, venga, que entres residentes! Cuando ha hecho falta mano de obra. Sino que siempre se ha acotado mucho y se ha sido muy prudente en eso. Con lo cual, así urologos en paro como que no hay muchos. Vamos, que ninguno. Es un factor importante a tener en cuenta. ¿Vale? Fijaros, otra pregunta que también me soléis hacer. ¿Y mujeres? ¿Qué pasa en la urología con las mujeres? Pues eso está cambiando muchísimo. Ya hacemos cola en el nacional en el baño. Así que, como veis, mira, en el 2015, 15% de mujeres. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, puede ser. En el 2020, el 18, en el 2025, el 21, y ya os digo que en breve seremos mayoría porque en la medicina sencillamente está acopada por mujeres y por lo tanto, pues esto va abocado a mujeres. Y muy importante, fijaros, porcentajes mayores de 49, ya lo veíamos en esta gráfica, muy, muy alto. Aquí veis un estudio de tendencias, ya lo habréis visto en más especialidades. Habrá un equilibrio, dice, al iniciar vuestra residencia, al finalizar un ligero superávit, tras 5 o 10 años un superávit leve. En general, os digo que es una especialidad que no fluctúa nada, es decir, siempre hay trabajo, pero no hay como los anestesistas que de repente de la noche a la mañana hacen falta anestesistas, todos hacernos el ayakiri y de repente bloqueamos el mercado con anestesistas. Ha pasado parecido con radiólogos. Ha habido unos años que venga radiólogos, venga radiólogos y luego de repente bloqueamos el mercado y luego volvemos a pensar. No, la urología siempre está muy controlada, siempre está ahí tapadita y en su tal, es muy pequeñita, muy pequeñita, en general la gente se considera bastante elitista y es muy pequeñita, siempre están los movimientos muy controlados, los flujos de gente muy controlados y por tanto, no os voy a decir que es una apuesta segura, pero sí es verdad que es una buena inversión de futuro como especialidad. que es una buena inversión y ya está. Gracias por ver el video.